Báilalo conmigo, papi, sé que tienes ritmo Báilalo conmigo, papi, sé que yo te gusto Báilalo conmigo, papi, sé que tienes ritmo Báilalo conmigo, papi, sé que yo te gusto Tiki-taka-taka, tiki-taka-taka Tiki taka 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 Tiki taka taka Dale mueve la cadera Y abro mami tú si esta buena Dime baby que quiere hacer Que de ti querá hacerte como entera Si se quiera jugar fiera No te aguantes ni que tu quise No te cansas de mover Ay mi amor, si tu mamá te viera ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si tú sola la vas a romper ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si tú sola la vas a romper